Un honor enorme, un placer enorme, una gran emoción y algo que estábamos esperando que sucediera y hoy está por suceder. León. León. Leóncito. León. Nosotros vamos a celebrar el cumpleaños, venimos a celebrar la obra, venimos a celebrar su trayectoria, su coherencia. ¿Cómo se define a alguien como León Gieco? Muy emocionante, León es parte de nuestro ADN musical. ¿Hay una sola forma o muchas? León es patrimonio nacional, sin duda. Es un ser muy preclaro. Genuino. Generosidad es campo. ¿Cómo se hace para definir una vida llena de música, de viajes, de amigos, de historias? ¿Cómo se hace para definir a alguien que con su obra se multiplicó en las vidas de tantos de nosotros y nosotras? Un recital donde nos vamos a juntar tres generaciones o tal vez hasta cuatro de gente que sigue a León. Él es el unidor de todos los mundos, ¿no? ¿Cuántos leones hay? Imprescindible. Construcción. Poeta. Es un referente realmente. Es un campo. Un sensei. Un padrino. Nos hizo más libres. Le damos la bienvenida al cumpleañero, León Gieco, señoras y señores. ¡León Gieco! Buenas noches a todos. Es un honor que ustedes estén acá. Raúl Alberto Antonio. Gieco. ¿Cómo llegamos a León de Raúl Alberto Antonio? Tenía 11 años, cantaba en un grupo que se llama Los Moscos, de rock. Y quemé un equipo y me pusieron León, el rey de las bestias. Mi papá me llevaba en su auto viejo a tocar a los pueblos aledaños a Cañada Rosquín. Ahí tocaba la guitarra ya. Sí, sí. Yo a los siete años me compré mi primera guitarra. Trabajaba en los lugares y me compré yo mi primera guitarra con mi dinero. Ahí va. A los ocho empecé a cantar y mi papá y mi mamá me prepararon para venir a Buenos Aires. En aquella época venir a Buenos Aires no era igual que ahora. Cuando León llegó a Buenos Aires en 1969, gobernaba el país Onganía. Dos cosas marcarían la obra de León. El contexto social y político de represión que se vivía y por otro lado, la rebeldía que afloraba en la juventud, sobre todo en la música. Sí, al poco tiempo de venir a Buenos Aires, ya tuve la primera experiencia de componer la primera canción y la primera canción destapó una olla que se venía cocinando con varias canciones. ¿Cuál fue esa primera canción? Hombre de hierro. Larga, muchacho, tu voz, joven. Como larga la luz del sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Y tocaba arriba sobre Blowing the Wind, de Bob Dylan, yo tocaba arriba del disco ese, con la guitarra. Y Claudio Gavis estaba armando un grupo con el chico que vino conmigo a Buenos Aires, con Horacio Fumero. Y yo le pregunté, le dije, che, estoy escuchando Frivoling, este disco de Bob Dylan. Se escucha una armónica, un tipo que canta, que es él. Y la armónica, que se nos toca con una trill, con la armónica. Si querés te traigo uno. Y me trajo uno con la armónica en el tono de Blowing the Wind. Por eso, Hombre de Hierro es un afano total a Blowing the Wind. Hablaba del Mendozazo, una revuelta popular que hubo en Mendoza, en donde los militares mataron a ocho mendocinos y también reprimieron a una manifestación de maestras. Leones es uno de los pilares de toda esta cosa que hacemos todos. Fue como el inicio para que, de alguna manera, después de muchos años, termináramos con mi banda fusionando el folclore de esta manera. Y eso es un contacto directo con las raíces de todos los estilos de música. Desde la música country, del chamamé, del rock and roll, del heavy metal al folclore mismo. Porque en el año 1980, escuché por primera vez esta canción que va a cantar el Chiso hoy, eso es lo primero que escuché, y me rompió la cabeza, ese folk argentino, ¿viste? Saber que había un folk nuestro, ¿viste? De que nosotros teníamos nuestras historias de campo y que eran dadas al rock. Entonces, entre el rock y el folclore, León jugaba maravillosamente, era como un maravilloso. Es una persona que demuestra que la música es música, más allá del estilo que uno interprete o que ame. León es como mi viejo, ¿viste? Es como querer a un padre, es así, es ese sentimiento. León es mi hermano. A mí es como estar en el cumpleaños de un papá. Nos conocemos, Mercedes, los pedidos de Mercedes Sosa, de que nos conociéramos, ella no podía creer que no tuviéramos una relación. La hermana mayor nuestra, pero ella funcionaba al mismo tiempo como una hermana mayor, que era medio madre. Mira, mi mamá me llevaba desde el campo donde vivíamos, hasta el campo de mis abuelos, en Zulqui. Yo no comprendo nada, desde el Zulqui yo una vez me subí, me dio miedo. Pero nosotros andábamos a pie, no me tocó más esto y ya eran ricos y ya los descañados. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma. Y nos juntó en una cena y a partir de ahí nos hicimos inmediatamente grandes amigos. Y nos juntó en una cena y a partir de ahí nos hicimos inmediatamente grandes amigos. Creo que las primeras veces que íbamos a Córdoba, nos juntó los dos con una guitarra así apretadito y tocábamos en María Castaña, bueno, así empezó una larga amistad. Es un hermano para mí, es el Porcijico más que una banda, que es una hermandad. El disco Pensar en Nada, por ejemplo, es un disco que mi vieja escuchaba mucho y estaba ahí en el radio gradador de la cocina. Era nuestra mancomunión, hijo mamá, ¿no? A través del León. Me gusta venir a este pueblo porque no solamente porque es mi pueblo, sino que porque la gente de acá a mí me trata de una forma especial, me trata como si nunca me hubiese ido de acá. O sea, es una forma de irse sin haberse ido. Me vinieron a buscar, vení, León te quiere conocer. No, ni en pedo, viste, no, me daba mucha vergüenza. Eh, qué bueno que viniste. Mi hija es fanática de tu banda. Digo, en serio, sí, te va a ver a Cemento siempre. La hija es aquella que viene allá, Giovanna Gieco, con la que voy a cantar hoy, que es mi hermana. Somos hermanos. Que drama y sufre, sabe ser canto. Canta en la rama su historia de amor. Expresa algo que todos los seres humanos desean, en el mismo, porque no es fácil expresar auténticamente el sentimiento, lo que el espíritu dicta. Se relaciona con naturalidad. Cuando vos te juntas con él, somos grandes amigos de antes. Muy natural vincularse con él. Recientemente, León escuchó mi música, no sé cómo. Llegó a mi música y me dijeron, che, a León le encanta lo que haces. Y yo, ¿qué? Entonces, cuando nos saludamos hoy, fue la primera vez que nos saludamos los dos, sabiendo quiénes somos. Bueno, yo ya sabía quién era él de antes, pero... Y fue así, hoy realmente te diría que es cuando nos conocimos. Llega, va y sufre, sabe ser canto. Canta en la rama su historia de amor. En 1976, la dictadura cívico-militar encabezada por el dictador Videla llegó para silenciar por medio de la persecución, la tortura y la muerte. León es un cronista de las distintas épocas. Creo que es la tarea de los artistas populares, no pintar un poco su entorno, no solo en sus obras artísticas o musicales, sino en su concepto de vida. Es un artista absolutamente coherente. En aquellos años, cuando yo recién llegué a Buenos Aires, de golpe escuchar determinados artistas, nos hacía mucho bien. Incluso durante un país que estaba pasando con una época, verdaderamente, de terror. León era un gran puente amoroso hacia la libertad, o sea, una forma de la libertad, que es la que nunca se pierde, yo creo que es la del espíritu. Viviendo, viviendo, viviendo. Uno de los temas censurados en los años más oscuros de nuestra historia, la Navidad de Luis. Que la canción tenía mensaje satánico porque la habían escuchado al revés. No, no, yo le dije que estaba bien. Si al revés, habla del diablo, al derecho habla de Jesús. Ahí está. Por ahí el problema era hablar de la pobreza, ¿no? Me parece. Fui uno de los primeros artistas que escuchó el primer disco de Juan. ¿Te acordás, Juan? Y a mí me parecía bárbaro, ¿no? Y me dice, no, ¿por qué me están diciendo que yo soy medio difónico? ¿Qué te vas a ser difónico? Fui uno de los primeros, si no el primero referente que escuchó ese disco y que para mí lo hiciera un tipo como León Gieco, que para mí era un referente absoluto. Nada, fue una emoción tremenda. Me dio mucho impulso realmente. Él hizo su camino, que en su camino lo ayudaron muchas personas y él ayuda a muchas personas para que crezcan artísticamente. Y eso es algo hermoso. Yo trabajaba en Tel, era Telexista Internacional. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es una máquina que manda telex afuera, es como una especie de mail atrasado. Entonces yo tomaba el turno en la noche y escuchaba radio. Y a la una de la mañana escuché un programa que se llama Modar en la noche. Sí. Y estaban los arcoiris ahí hablando de que aparte de que eran famosos y componían, enseñaban sus instrumentos. Y yo me anoté para Gustavo Santolaya. Y me acuerdo de la cara de Gustavo cuando abrió la puerta y me dijo, Gieco, me hizo escuchar, Joan Baez, creo que es estilo anglás, y después me puso Tarateño Rojas y Jaime Torres. Me partió el bocho directamente y dije, este es de los míos. Su primera producción fue mi primer disco. Tocaba en dos kilómetros por Sida, un evento que yo hace todos los años. Fui como público así entre la gente a verlo y León del escenario dijo, sé que estás por ahí Andrés, arrimate al escenario, vamos a cantar juntos. Voy a invitar a Andrés Jiménez para cantar una canción. Un aplauso, un aplauso, un aplauso grande. Así que para mí fue como, wow, no volví a mi casa y decirle a mis amigos, che, ¿sabés en dónde estoy enseñando? En la casa de León Gieco, en serio. León siempre fue generoso y siempre nos tiraba una onda. En 1995 se había querido privatizar la educación en el país y se hizo una toma de facultades a nivel nacional y en Mar del Plata se hizo una. Y en el mismo evento estábamos nosotros, lo cruzamos y le alcanzamos un cassette que habíamos grabado, un demo, nuestro primer demo. Y meses más tarde nos llamó y nos consiguió un estudio para grabar nuestro primer disco. Es como que León siempre se ubicó, se ubica y se sigue ubicando en un lugar de dar. No de esperar el retorno de eso que Dios. Entonces me parece que a nivel espiritual, comportamiento, sabiduría, es hoy un faro que ilumina más y más. En 1983 recuperamos la democracia, las voces se multiplicaron y la libertad de León se potenció. Con su música comenzó una nueva etapa de viajes, rutas e investigaciones que lo llevarían a las raíces mismas de la música popular argentina. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. En el 82 había hecho una gira de esos 600 conciertos, 700, y había conocido a muchos músicos del interior. Gente increíble como el Cuchi Leizamón, como Sixto Palavecino, como el Pío Herrera. Y dije, ya que no tengo canciones, los voy a invitar a que vengan a Buenos Aires a grabar conmigo sus canciones. El Pío Sisto, el Pío Herrera, el Gordo Ábalos, todos a grabar y empezó a grabar Chacareras. Y cuando escuchó el presidente de la compañía las canciones, me dice, vení, vos estás muy loco, esto a mí no me gusta. Voy a traer, voy a hacer venir a una persona que te va a enderezar un poco. ¿A quién va a traer? Te lo voy a traer a Gustavo Santolayo. Y dije, menos mal. Y Gustavo cuando vino, me dice, che, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Me dice, estás muy loco, ¿qué está grabando? Y bueno, escuchá. Y escuchó y me dice, esto es genial. Pero no tenemos que grabarlo en Buenos Aires, tenemos que ir al interior a grabarlo a la casa de ellos. Era mucho más costoso todo el momento. Más loco estaba él. Ahí salimos, éramos 18 personas en un micro, trabajamos como un año de gira e hicimos lo que hoy se conoce como un suave de la yaca. Bueno, yo estoy muy contenta de ser cómplice de este proyecto. Es importantísimo el hombro que le prestan a este país en este trabajo, en este operativo. Yo quiero agradecer mucho a León Gieco porque él me enseñó, yo soy de Viedma, de Río Negro, de la Patagonia. Y él me enseñó que en todos los lugares de Argentina hay música y muy buena. Y gracias a él lo pude aprender y pude defender también nuestro país y nuestra Argentina y nuestra música. Ahí va. Muchas gracias. Un lindo imaginario que conecta con, no sé, con este país para mí, con el ser argentino. A veces esas cosas que te hacen sentir argentino y te gusta ser argentino, que a veces hay cosas que sí y hay cosas que no y de repente la discografía de León Gieco justo es una que sí. Tiene esa mezcla de rock y de folclore e identidad que mi música la tiene y en gran parte es por él y por Gustavo Santolalla, que para mí son mis dos grandes maestros. De ellos, cuando vos le explicás hoy en día el proyecto de una persona y ves todo el espectro que abarca el proyecto, de un viaje por todo el país registrando estos músicos. Yo lo veía como una cosa que potencialmente era una obra inmensa. Aunque en ese momento realmente al final del proyecto los dos ya estábamos tildados de locos. Mirar para atrás y en perspectiva se entiende la importancia que tiene León dentro del gran panorama de la música popular argentina. Con el mundo de la Guerra Fría despidiéndose, el reinado del neoliberalismo se impulsó. Muchos y muchas resistieron con cuerpo, alma y voz contra la resignación y el vaciamiento de la cultura. Entre ellos y ellas, una vez más, estuvo León. Porque hay que animarse a levantar la voz cuando hay que levantarla, a ir atrás de la injusticia y no quedarse callado. Quisiera poder tener más coraje a veces con mi arte y León enseña un poco a que hay que animarse. León es más que un artista para todos nosotros los que fuimos salvados por la obra de León. Pero particularmente Mensajes del alma, ese disco nos salvó del naufragio de los noventa. Ah, del fin de la historia, del fin de los sueños. La sociedad mercantilista del capitalismo salvaje nunca va a querer lo mejor de vos. Y eso mejor de vos, ¿por qué tiene que tener un precio en el mercado? Esos debates había en los noventa y sigue habiendo. En esos debates fue salvación. El engaño y la complicidad Supo reunir en su arte todas las expresiones más profundamente populares de nuestro pueblo. Y constituyó una memoria musical, trabajó, creó una memoria musical en la que nos reconocemos todos. Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Es una canción que recién ensayándola me emocionó Porque claramente tiene un mensaje enorme Son temas que tocan una fibra, creo que nos tocan a todos Más allá de todo Más allá de edad, de dónde viene uno, de política O sea, va más allá de todo Entonces a mí me emociona y nos une, ¿no? Como seres humanos Canta todo aquello que el ser humano tiene que experimentar y trascender La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y no la dejan ser Libre como el viento Cuando él hizo Mundo Alas Hubo mucha comunión entre nosotros Porque yo tengo un programa en la tele La TV pública que trata la temática de la discapacidad Hace muchos años Así que ahí fue como también otro encuentro con León, ¿no? De tener los dos la misma idea Tenemos la posibilidad de realmente De hacer una gira por diferentes ciudades de Argentina ¿A ustedes les parece que es posible? Un, dos, tres, dos Mundo Alas En 2007 se empezó a filmar Historia de vida de cada uno de los artistas de Mundo Alas Creo que en gira fue que León ahí me cuenta Me dice Yo tengo que contarte algo Me dice Yo ese VHS que llevaste de arma nunca lo vi ¿Cómo que nunca lo viste, Leo? Y me dice León Y porque cuando Gustavo me cuenta Que había un muchacho en silla de ruedas Que bailaba un tema mío Y la memoria Un tema tan importante, emblemático Yo no me animé a verlo Me dice León ¿Por qué le digo? Porque me dio tanta admiración ¿Quién soy yo para hacer un casting? A ver si te doy el ok para estar en el escenario o no Lo haría sin ningún temor A mí me pareció un gesto de León Tan fuerte En el 2001 El pueblo argentino vivió un nuevo estallido social Y el mundo volvía a estar en guerra El arte y la poesía de León Se volvieron fundamentales Para traer reflexión y esperanza En esa realidad Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por trueno Pocho Le Prati era un chico seleccionado Que se fue a vivir a la villa Para estar más cerca de la pobreza Y llevaba comida en bicicleta De un comedor a otro Y repartía la comida En el 2001 Esa represión que hubo Fueron a la villa Unos policías Y él salió al techo Y un policía le tiró y lo mató Por eso le quedó el ángel de la bicicleta En el pensarnos como músicos y músicas y músicas Acá en la Argentina Es pensarnos como León Con el compromiso social Y con todo lo que la música puede generar La conciencia, el llamado El cantar, el nombrar ¿Qué pensará mi pueblo? Ay, ay, qué pensará Cachito de Me Corrientes Lo compuse el mismo día que hice Solo el Espíritu de Dios Los dos temas Y mirá Sí, en la casa de mi viejo En Cañada, mi pueblo Y mi viejo, que era muy intuitivo Vino a la tarde y le dije Compuse dos temas ¿Te los canto? Sí, sí, me dice Y entonces le canté Cachito Y me dice Muy buena la canción Estoy extraordinario Bueno, después vino sobre el Pío de Dios Y mi viejo dijo Uh, esta canción va a recorrer el mundo León Gieco, amigos y amigas León Gieco para el mundo ¿Qué sentís cuando la gente canta tus canciones? Qué pregunta, ¿no? No las canta desde el comienzo Las van aprendiendo de a poco Y ya parece común Porque hace mucho tiempo Que la gente canta las canciones Pero una vez Mercedes Sosa Me dijo Yo quiero que vengas a Alemania A ver cómo el público alemán Se para y empieza a cantar Solo el Pío de Dios Y haciendo las manos Solo el Pío de Dios Creo que la canción Tiene letra, música Y alma, ¿viste? Y él es el alma Lo que hace cantar a la gente ¿Cómo definimos a León? Con sus letras y su música El alma de sus canciones Llegó a millones En el mundo entero Entonces ¿Cuántos leones hay? Millones Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el dolor no me siente y me heredé Que la gente se ha dado el temor en muerte Así que hoy solo se ha hecho lo suficiente Solo le pido a Dios ¡Suscríbete! 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 No quiero que la guerra no es el diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!